Música Hola amigos yo soy Luis123 y aquí estamos aquí por fin un nuevo video Y vamos a comenzar desde cero, primero porque estuve inactivo, pues en realidad fue porque no tenía audífonos Y lo segundo fue que, ¿cómo se dice? Dos mil años más tarde Ah, porque me dio pereza ¿Pero qué ha pasado? No, en serio amigos, solo era porque no tenía audífonos, pero ahora que ya los tengo, pues estoy completamente feliz Y ahora sí vamos a jugar un nivel extra de Super Mario 4 jugadores En este momento estoy utilizando la textura de Carnotaurus de Super Mario Boro HD Que voy a dejar el link de su canal y de su canal en la descripción Y ahora sí amigos, comencemos con el video Como ya creo que ya habrán notado, estoy jugando con un mando Pues ya para mí me queda más fácil o personalmente para mí o no Vamos a comenzar Un honguito Bueno, comenzamos mal Definitivamente tengo mucha mala suerte amigos Vamos Vamos No, no te... No, no Ay, no me quitaron ni mi power Vamos No, no caigas Bueno amigos Actualmente vamos bien, bien, bien Bien, pero vienes bien Listo Soltamos aquí Perfecto Con cuidado No, no, no 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 Rápido Vamos perrito Ya No, por favor Por favor, por favor Es una Ay, Dios Bueno amigos Eso técnicamente no cuenta No era ni el nivel troll O sí cuenta Digamos que no El siguiente nivel El siguiente nivel se llama Nivel troll Demo ¿Qué dice ahí? No, mentira, no, mentira Me pasé Nivel troll Demo 2 Ahora lo que falte Es que mata la primera ¿Yo qué dije? Ay, Dios Nunca aprende Eso No, alto Yo sabía No podía ser tan ¿Qué? Hay otro Luigi Allá arriba Otro Luigi Bueno, saltamos aquí Por favor, no te haya No Entré O sea Yo digo Si yo descubrí El loco oculto ¿Por qué entro? Mi saltito Oh Bueno amigo Aquí estamos otra vez Ya tanto Se que me está dando En esa parte Se me olvida No No Me siento desconfiado Ven para acá Atentos a esta parte Porque sinceramente No entiendo ¿Qué acaba de suceder aquí? ¿Qué? Hay otro Luigi Allá arriba Otro Luigi No 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 confío Voy a ver ¿Qué hay aquí? No hay nada De aquí Voy a meter Esa puerta Jan, por favor No me lleves a la muerte Ay Salta el troleo Sí No me llevo Un minuto ¿Qué? 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 No 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 sabía Yo me puse a bobear No sabía Bueno amigos No No voy a No voy a iniciar el nivel No Y no Voy a saltar de aquí hasta allá Aquí Ah Dios mío Estoy pero No Ah Ya Me lo pasé Vamos Vamos No Es que esto ya Otro nivel de troll De troll No 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 Estoy haciendo spin No Por aquí Está la respuesta Adiós mundo cruel Yo me alejo No me alejo Ya sé dónde está la puerta Amigo Ya vi algo allá Y yo sé que vi algo Porque un bot Mamis ¿Dónde estás? Tiene que haber un bloque oculto Pero yo vi algo aquí Mire No sé pero por un minisegundo Me pareció ver algo ahí ¿Lo vieron? Creo que no fui el único Yo sabía Yo sabía Por aquí Te voy a mostrar unas técnicas Juraría haber visto eso En algún lado No No ¿Qué hice? Ah Ya esa No ¿Cómo es que me voy a olvidar Si yo mismo? Ay no Eh Me salió ¿Qué? ¿Qué? No Men No No Yo sabía Dos mil años más tarde Acá hay un bloque oculto No Acá Amigo Ya encontré una solución Me encontré un bloque oculto Yo sí sabía que debía haber algo aquí Ay ya Esto no me lo esperaba ¿O será acá? Ah Está arriba Listo Definitivamente amigo Ya este nivel troll Sí El anterior que nosotros estábamos jugando ese nivel todo raro No era ni quiero nivel troll Pero bueno Vamos Por favor No me mates Amigos Por fin No Estaba estresado Amigos Si ustedes quieren que Si ustedes quieren que Juegue otra vez Super Mario 4 jugadores Solo apoyen mucho este video Por lo menos más de 5 likes Que sea tío Pero bueno amigos Gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós